Anduve en la cordillera de este lado del continente, recorriendo la comarca de los Andes chubutenses, acompañando la fórmula de la lista radical, Eduardo y Marisa Conde, pa' lo que gusten mandar. La experiencia ha sido rica, pero también preocupante, al escuchar en los pueblos quejarse a sus habitantes, que a los malditos políticos les gusta buscar el voto, y después ya no se acuerdan de los problemas del otro. La obra pública es el verso que más escucha la gente, cuando vienen de campaña prometen lo que no tienen, pero ahí termina la farsa, hasta una nueva elección, después regresan diciendo que la plata no alcanzó. Otro de los grandes temas que preocupan al vecino, es que ya no quedan tierras por aquellos municipios, entre extranjeros, artistas y algún retorno en el medio, al humilde poblador lo matan los sobreprecios. También la falta de trabajo angustia a la población. Los jóvenes se van del pueblo por no tener otra opción, y los viejos quedan solos después de tantas promesas, esperando algún milagro en la amada cordillera. Hay que cambiar la política, no más mentira a la gente, hablarle con la verdad, prometer lo que se puede, garantizarle honradez en la labor de gobierno. Quizás así vuelva a creer que se le está hablando en serio.